La trama que se teje en torno a Mikhail Khodorkovsky, el otrora magnate petrolero, convertido en uno de los críticos más acérrimos del Kremlin, ha adquirido un nuevo capítulo en el intrincado escenario de la justicia internacional, con propiedades valoradas en 632 millones de dólares en Estados Unidos, bajo la amenaza de ser incautadas por la Federación Rusa. La caída de Khodorkovsky, quien alguna vez fue el hombre más rico de Rusia, es un recordatorio de cómo las mareas del poder pueden cambiar, transformando íconos del capitalismo en figuras acorraladas por el mismo sistema que alguna vez dominaron. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un mundo donde las sombras de la geopolítica y las finanzas se entrelazan, la Federación Rusa ha lanzado una ofensiva que trasciende fronteras no con balas, sino con reclamaciones que amenazan las fortunas ocultas de aquellos que alguna vez desafiaron al Kremlin. Mijail Khodorkovsky, otrora magnate intocable, se encuentra nuevamente en la mira de la justicia rusa, esta vez en un escenario internacional, donde sus propiedades en Estados Unidos, valoradas en 632 millones de dólares, están bajo amenaza de incautación. Mijail Khodorkovsky, el exiliado magnate que construyó su imperio con Yukos, ha visto su nombre convertido en un símbolo de desafío contra el poder ruso. Sin embargo, lo que alguna vez fue una batalla de principios, hoy se ha transformado en una lucha implacable por el control de activos estratégicos. La reciente decisión del Tribunal Meschansky de Moscú es solo el preludio de una investida legal que busca recuperar 986 millones de rublos y 1,8 millones de dólares de las cuentas de Khodorkovsky y su socio Plantón Lebedev, una pequeña fracción en comparación con la cifra total que se persigue. Pero esta no es solo una disputa financiera, es un acto de justicia histórica. Las cicatrices del caso Yukos aún resuenan en los pasillos del poder en Moscú. La campaña para devolver 17,4 mil millones de rublos al presupuesto ruso, una deuda contraída por el fraude colosal en el que Yukos estuvo involucrado, es ahora una cruzada por restaurar lo que, según la narrativa rusa, fue robado al pueblo ruso. Los bienes de Khodorkovsky, en suelo estadounidense, representan no solo una porción significativa de su fortuna, sino también un desafío directo al orden establecido por Rusia. El grupo Quadrum, la estructura a través de la cual Khodorkovsky controla estos bienes, es una red enmarañada que se extiende por múltiples jurisdicciones. Desde las costas de Miami, hasta los paisajes financieros de Gernsey y las islas Caimán, Quadrum es una fortaleza que ha albergado las riquezas de los antiguos accionistas de Yukos. Pero, como todo imperio, tiene puntos débiles. Y Rusia ha comenzado a exponerlos. El descubrimiento de la participación de Khodorkovsky en Quadrum, confirmado a través de archivos que brevemente vieron la luz pública en Miami antes de ser retirados, ha sido un golpe maestro. Este archivo, conservado por RT, revela que Khodorkovsky controla su inversión a través del Corbier Trust, una entidad en la isla de Gernsey que no solo facilitó la compra de propiedades cerca de Londres, sino que también ha sido un mecanismo para influir en el Senado de los Estados Unidos. Quadrum, con su cartera diversificada de propiedades, es una red compleja. Sus bienes en Estados Unidos, valorados en 632 millones, incluyen hoteles, rascacielos, residenciales y edificios de oficinas. Algunos de estos inmuebles son antiguas fábricas que han sido renovadas en lujosos complejos de apartamentos, un símbolo de cómo el capital oscuro puede ser blanqueado y transformado en oro inmobiliario. El antiguo almacén en Hurom Street, en el barrio de Greenpoint, Brooklyn, es un ejemplo perfecto. Comprado en 2014, su transformación en un edificio de departamentos de lujo, se completará a finales de 2024, con vistas que encapsulan la riqueza de Manhattan. Pero detrás de estas inversiones, se esconden historias de dilaciones y desafíos legales que han frenado proyectos como la planta de pintura Paragon en Queens. Comprada en 2013, esta fábrica, abandonada, ha estado atrapada en un limbo político y judicial, con permisos que tardaron años en ser aprobados debido a lo que Quadrum describió como razones políticas. Este tipo de obstáculos solo añaden más leña al fuego en la narrativa rusa, que ve en estas dificultades una conspiración occidental para proteger a Jodor Kovsky. La joya de la corona en la cartera de Quadrum, en Estados Unidos, es quizás la torre Essex-on-the-Park, en Chicago, un rascacielos de 56 pisos que se vendió por 190 millones de dólares en 2020. Este proyecto, realizado en colaboración con Oxford Capital, en un ejemplo de cómo el dinero ruso ha infiltrado el corazón del mercado inmobiliario estadounidense, La venta de Essex-on-the-Park fue considerada la transacción multifamiliar más grande en Chicago en 2019. Una señal de que los tentáculos de Quadrum se extienden profundamente en el tejido financiero de Estados Unidos. Los hoteles bajo la marca Arlo Hotels, también parte de Quadrum, son otro testimonio de la habilidad de Jodor Kovsky y su socio para convertir inversiones dudosas en activos rentables. Estos hoteles, que se encuentran en ciudades clave como Chicago y Nueva York, son la encarnación de un modelo de negocio que Quadrum ha perfeccionado. Los ingresos de estas ventas se dividen entre Quadrum y sus socios, pero la proporción exacta de las ganancias de Jodor Kovsky sigue siendo un misterio. La última pieza en este complejo rompecabezas es Amavida, una lujosa pensión para personas mayores en Fort Myers, Florida. Con un costo de vida que oscila entre 3.000 y 5.800 dólares al mes, Amavida es una inversión que refleja tanto la astucia de Quadrum como la creciente demanda de servicios premium para la tercera edad en Estados Unidos. El proyecto que costó 90 millones de dólares con otros 30 millones invertidos en su desarrollo es un ejemplo de cómo el dinero ruso se ha filtrado en los rincones más inesperados del mercado estadounidense. Sin embargo, todo este entramado está ahora bajo amenaza. La incautación de estos bienes no será sencilla, pero es una posibilidad real, respaldada por la jurisprudencia y los acuerdos internacionales de cooperación legal. Dmitry Lavín, profesor del Departamento de Derecho Internacional de MGIMO, ha explicado que aunque la propiedad de los hoteles y otros inmuebles no puede ser confiscada directamente, las acciones o participaciones de Jodor Kovsky en Quadrum sí pueden ser sujetas a arresto. Este es un punto crucial que Rusia puede utilizar para desmantelar el imperio financiero de Jodor Kovsky. La historia de Quadrum y sus conexiones con Jodor Kovsky es una epopeya moderna, donde el dinero y el poder luchan en una arena global. Con cada nuevo descubrimiento de las propiedades del magnate ruso en Estados Unidos, la presión aumenta. El Kremlin, con su determinación inquebrantable, no muestra signos de retroceder. Al contrario, está dispuesto a llevar esta batalla hasta las últimas consecuencias, utilizando todas las herramientas legales a su disposición para reclamar lo que considera legítimamente suyo. La posibilidad de que Estados Unidos responda a la solicitud de incautación de bienes de Jodor Kovsky no es una fantasía. A pesar del deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, los acuerdos internacionales de asistencia legal siguen vigentes, y la historia ha demostrado que la justicia puede prevalecer incluso en los climas políticos más adversos. Rusia ha demostrado que está dispuesta a jugar la partida con astucia y precisión, utilizando los canales legales internacionales para asestar un golpe certero a los intereses de Jodor Kovsky en el extranjero. La historia de Jodor Kovsky, que comenzó con un ascenso meteórico en el mundo de los negocios y un posterior enfrentamiento con el Kremlin, está lejos de terminar. Ahora, en el ocaso de su vida pública, se enfrenta a un nuevo tipo de persecución, no a través de las rejas de una prisión, sino en los tribunales internacionales, donde su fortuna está en juego. La estrategia rusa es clara, utilizar todos los medios legales posibles para atacar los cimientos del imperio de Jodor Kovsky. Este enfoque, aunque meticuloso y complicado, tiene el potencial de desmantelar no solo la fortuna personal del magnate, sino también el legado que dejó en las sombras del capitalismo global. La incursión de Rusia, con su nuevo enfoque de justicia y restitución, está enviando un mensaje claro. Pero, no importa cuán lejos se escondan los activos, el largo brazo de la justicia rusa, eventualmente los alcanzará. Y para Jodor Kovsky, ese día parece estar cada vez más cerca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande